ahora chicos vamos a trabajar el libro de matemática vamos a trabajar la página de 69 hasta la página 72 hasta la página 72 buscamos equivalencias entre fracciones ya hemos visto este tema en el cuaderno ahora vamos a realizar las actividades que tenemos en el libro y relacionarlo porque es casi lo mismo es casi lo mismo diferente manera pero son equivalencias entre fracciones vamos a leer la situación que se nos presenta Tanitza lee por favor lo que dice en la número 1 Miguel y Rosa compraron barras de chocolate del mismo tamaño Miguel comió 2 cuartos y Rosa un medio ¿quién comió más chocolate? muy bien hijita muy bien gracias nos hablan de Miguel y Rosa que comieron chocolate Miguel comió 2 cuartos y Rosa comió un medio y nos preguntan otra vez una pregunta clásica ¿quién comió más? comentamos a ver ¿de qué trata el problema? ¿de qué trata este problema? ¿qué vamos a ver? vamos a ver ¿quién es más alto? ¿de qué trata el problema? ¿qué nos dijeron en el problema? a ver diganme ustedes diganme ustedes ¿de qué trata el problema? que nosotros tenemos que resolver ¿qué cosa vamos a buscar? ¿qué cosa vamos a buscar? ¿de qué está hablando el problema? ¿de qué está hablando? a ver díganme a ver ¿de qué está en el problema? chocolate ¿quién comió más chocolate? pues nada más eso está diciendo de saber ¿quién comió más chocolate? ahora recordemos a ver a ustedes me han decido ya sabemos varias veces hemos visto ¿qué significa un medio? si yo te digo un medio ¿qué significa un medio? a ver ustedes lo que entienden ¿qué significa un medio? un chocolate ¿por qué te lo digo? a ver ajá un chocolate lo partió en dos y se comió uno ¿no? muy bien muy bien eso significa un medio eso significa un medio ahora ¿qué significa dos cuartos? ¿qué significa dos cuartos? a ver recuerden que estamos en la página 69 ¿qué significa dos cuartos? cuatro chocolates ¿cuatro chocolates? cuatro chocolates significa a ver ¿qué significa dos cuartos? dígame a ver Johnny Santiago ¿qué significa dos cuartos? un chocolate partido en cuatro un chocolate partido en cuatro y y dos se lo comió y dos se comió recordemos a ver ya ¿cómo podría representar sus datos? acá nos dan una manera de representar el dato recuerde que siempre se trabaja con una unidad por eso nos ponen un rectángulo rojo entero un rectángulo rojo la tira roja representa la unidad siempre mira yo te dije puedes dibujar un rectángulo claro que es un círculo también pero pueden dibujar un rectángulo que es la unidad o sea este rojo es del chocolate enterito ya acá nos dice lo que comió Miguel Miguel comió dice mira yo comí dos cuartos o sea que Miguel comió este pedacito de acá un cuarto y este pedacito de acá otro cuarto ya y ahora dice Rosa Rosa comió un medio ah de Rosa está partido de acá un medio un medio ella comió un pedacito ¿qué podemos decir de esto que acabamos de ver? ¿qué podemos decir? mira lo comió Rosa y lo comió Miguel a ver díganme ustedes ¿qué podemos decir de eso? de lo que comió Rosa y Miguel mira mira bien mira el gráfico ¿tienen algo parecido? ¿se parecen en algo? a ver díganme ustedes sí profesor que son equivalentes son equivalentes ahí está gracias John porque ambos representan la mitad del chocolate profesor acá me preguntaban ¿quién comió más? yo ya puedo responder esto ¿quién comió más? a ver dígame ¿quién comió más? ¿alguien de ellos comió más? no ninguno entonces ¿cuál sería la respuesta? comieron la misma cantidad muy bien ahí está vamos a continuar entonces dice acá un medio que es lo de Rosa es equivalente a qué ¿a qué cosa era igual? ¿a qué cosa era igual un medio? recuerda lo que hicimos acá recuerda lo que hicimos acá a dos cuartos a dos cuartos ¿qué es lo que comió Miguel? uy me salió fuego el cuatro un medio es equivalente a dos ahí está mira un cuarto dos cuartos un medio es lo mismo que decir dos cuartos ¿qué pueden decir de las fracciones un medio y dos cuartos? ¿qué podemos decir de ellas? respóndeme respóndeme que son equivalentes son equivalentes ahí está esa palabra ya sabemos ya equivalentes ¿qué es equivalentes? ¿qué significa equivalentes? que son iguales son equivalentes son iguales entre paréntesis voy a ponerlo iguales iguales ya está son equivalentes son iguales más chiquitito más chiquitito muy grande ahí está respondan ¿quién comió más chocolate? ¿qué es el chocolate? ninguno ninguno nadie nadie vamos a poner ninguno ninguno de los dos niños ninguno de los dos niños pero acá me dicen ¿por qué? explícame porque tienen la misma cantidad porque los dos comieron la mitad del chocolate ahí está listo nada más las dos respuestas están bien porque los dos comieron la misma cantidad o la mitad del chocolate para las dos respuestas están bien la cosa es que yo diga que ambos comieron igual ambos comieron la mitad del chocolate listo ahí está facilito porque yo ya sé qué cosa es equivalencia ¿qué es equivalencia, Danitza? ¿qué es equivalencia? ¿qué significa equivalencia? son iguales a ver si Santiago Peña me escuchó ¿qué significa equivalencia Santiago Peña? significa la misma cantidad la misma cantidad a ver, Lince Lince quiero que esté atenta debe se distrae también Lince ¿qué significa equivalencia? ¿qué significa equivalencia? a ver, dime es igual es igual listo 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 cuando yo diga equivalente ah, el profesor tantas veces me repitió equivalente es igual equivalencia es igual es la misma cantidad continúo recuerda que si no pudiste copiar te voy a enviar el video luego vamos a hacer un pequeño ejercicio hallamos fracciones equivalentes ¿qué necesitamos? yo sé que no podemos ahorita nosotros usar esto ¿no? las tiritas para ver mira, acá nos dicen un medio un tercio un sexto por ejemplo acá nos dice un medio medio es igual a tres sextos siempre mira un medio este rectángulo de acá un medio es igual a tres sextos tres de estos de acá vamos a usar este cuadro bueno mentalmente porque no podemos usar las tiritas porque así vamos a hallar equivalencias en algunas fracciones y como ya nosotros hemos visto en la clase en el video anterior en el cuaderno hemos visto cómo podemos hallar por ampliación y por reducción creo que va a hacernos un poco más fácil esta actividad por ejemplo usen las tiras otros no vamos a usar las tiras vamos a dibujar vamos a hallar equivalencias para estas tres fracciones voy a empezar yo mira por ejemplo voy a empezar con un cuarto mira esta de acá voy a hacer un cuarto voy a explicar para que vean qué quiero que hagamos un cuarto yo voy a hallar una fracción equivalente a un cuarto no vas a dibujar un cuarto no vas a dibujar lo que vas a dibujar es tu rectángulo como siempre dije pero acá voy a voy a graficar otra fracción que sea equivalente a un cuarto ¿te acuerdas el truquito que te enseñé para hallar una fracción equivalente? que puede ser multiplicando o dividiendo ¿por cuánto puedo multiplicar esto? un medio ¿un medio? no ¿por cuánto lo multiplico? a ver para hallar un cuarto a ver dígame ¿por cuánto puedo multiplicar esto? ¿recuerdan que multiplicábamos por el de arriba y por el de abajo? por tres uno pequeño no nos compliquemos vamos a multiplicar por dos nomás dos multiplícalo por dos ¿cuánto sale arriba? dos dos ¿y abajo? ocho ocho ya miren yo multipliqué por dos a un cuarto me sale dos octavos ahora este dos octavos y un cuarto son iguales son equivalentes yo no quiero que dibujes un cuarto acá quiero que dibujes la fracción equivalente o sea vamos a dibujar el dos octavos o sea voy a parar esta fracción y voy a partirla en ocho profesor demora mucho pero mira y el proceso va a ayudar simplemente así hazlo en cuatro y después ahí está la mitad ¿y cuántos voy a pintar ya que lo dividí en ocho? a ver dígame dígame ¿cuántos voy a pintar? dos dos ya entonces pintamos dos pintamos dos ahí está pinté dos octavos dos profesor me demoro en dibujar no te preocupes que después de mi vida el video solamente observa participa conmigo yo puedo decir que dos octavos es equivalente a un cuarto ves ya dibujé dos octavos no quiere que dibujes el un cuarto quiere que dibujes una fracción equivalente a un cuarto por ejemplo la que sigue uy esta está más difícil creer dos quintos quiero una fracción equivalente a dos quintos hagamos el truquito que te enseñé hace ratito por ampliación ¿cuánto saldría por ampliación? dígame ¿cuánto saldría por ampliación? por dos por dos ya multiplícalo por dos cuatro cuatro sobre veinte sobre veinte dice sobre veinte diez diez cuatro diez entonces yo quiero el profesor quiere que dibujes este cuatro décimo uy cada vez es más difícil profesor ¿cómo dibujo cuatro? primero dibuja tu rectángulo profesor yo quiero decir un circulito más te va a complicar te digo ese rectángulo divídele en cinco calculando tampoco te sale todo exacto eso no me sale exacto calculando mala cosa este derecho a mí también capaz no me sale pues me sale uno más grande por ahí voy a tratar de hacer ya dos por acá el tres cuatro y cinco ahí está mi cinco profesor pero son diez ah el truquito ahí está diez y cuántos voy a pintar díganme ustedes cuántos voy a pintar a ver yo sé que están dibujando conmigo pero activen su audio para que cuatro profesor cuatro cuatro gracias yo no sé que yo ni está dibujando por eso no puedo activar el audio pero está bien así como a Nietzsche así como a Santiago dice también te cae dibujando y nadie quiere activar su micrófono solo no lo voy a hacer estoy tratando de ponerme sí me imagino o sea hacerlo rápido para luego poder hablar sí te entiendo John sí te entiendo hijito si no puede no hay problema puede ser pero solo lo grabé ahí está cuatro veces ya dibujé una frase equivalente a dos quintos ahora el que sigue es tres cuartos tres cuartos tres cuartos no nos compliquemos mucho y pongamos una fracción que sea equivalente por dos no más nada más no hagas tan complicado ¿cuál sería la fracción? por dos ¿cuál sería? está bien por dos ¿cuál sería la fracción? ¿cuánto sale? seis seis y ocho sale abajo seis octavos uy me salió feo seis octavos ya el profesor ahora va a dibujar uy ahora partirle en ocho uy no me sale ya te dije ya hay un chiquito ya cuando son números pares es facilito uy espérate por esa raya dibujo mi rectángulo traten de usar su regla no quiero culebritas en vez de rectángulo lo parto en cuatro como son ocho a ese cuatro lo parto en dos tatán ahí está ¿y cuántos voy a pintar? seis seis voy a pintar porque hay seis octavos profesor es que demora pintar sí yo sé que demora pintar por eso me grabo por eso me grabo para que mi alumno ahí tranquilo al lado de su casa y su libro esté bien pintado y no haya hecho todo apurado y me profesor me manda todo en la hoja destrozada seis octavos entonces podemos decir que tres cuartos y seis octavos son equivalentes ¿ya? recuerden si no han podido copiar después te voy a enviar el video porque tenemos que avanzar y se nos va a acabar el tiempo a ver continuamos para que no te olvides ya sé ya sé para que uy profesor no me alcanzó copia copia estos numeritos copia los numeritos que el profesor hizo para que sepas que vas a dibujar de ahí si quieres avanzar igual te voy a enviar el video copia los numeritos ah acá tengo que dibujar el dos octavos acá tengo que dejar el seis octavos acá tengo que dejar el cuatro décimo ¿ya? a ver una pregunta los números son necesarios en lo de arriba ¿por qué? ¿por qué debo poner el de arribita? porque acá dice hallamos fracciones equivalentes yo tengo que poner cuál es equivalente cuál es equivalente porque si tú digamos no pones esto uy ¿y esto qué es? este rectángulo ¿por qué dibujo este rectángulo profesor? ah yo tengo que decir que lo dibujé porque es un cuarto su equivalente dos octavos entonces según los números que nos aparezcan ahí eso tengo que poner claro eso tengo que poner según el numerito que estoy por ejemplo mira en la que sigue dice un tercio y ahí voy a poner la primera un tercio acá dice un tercio porque acá dice un tercio y ahí está un tercio ya yo tengo que poner este es para un tercio este de acá es para dos sextos y este de acá y este de acá es para cuatro octavos ¿sí? ya yo voy a poner al costado la fracción que voy a dibujar por ejemplo un tercio como estamos haciendo el truquito por dos ¿cuánto saldrá la respuesta? ¿qué voy a dibujar? dos 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 seis doce eso voy a dibujar ¿ya? ahora por ejemplo acá profesores y si usted me dijo que se puede dividir también ¿tú crees que usted la puede dividir? piensen a ver si se puede dividir entre dos ¿cuánto es entre dos? uno uno ¿y el de abajo? tres tres eso eso vas a dibujar un tercio y el que sigue profesor si lo multiplico va a salir grandote dieciséis va a salir voy a probar a ver si se puede dividir ¿se podrá dividir? sí ¿cuánto sale si divido? entre dos si quieres entre cuatro también puedes dividir a ver dividan entre cuatro entre cuatro divídelo dos cuartos ya dividelo entre cuatro no quiero que vies entre dos dividen entre cuatro 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 entre cuatro dos cuatro entre cuatro cuatro entre cuatro cuatro entre cuatro yo no quiero que vives entre dos quiero que vives entre cuatro uno uno y ocho entre cuatro ocho uno ocho entre cuatro cuatro dos 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 porque dos por cuatro es ocho ahí está recuerda que se puede dividir entre los números que salgan o sea que voy a dibujar un medio acá dos sextos y acá un tercio para comenzar a más chiquito ya voy a empezar voy a ayudarte a ver recuerda que si no tienes tiempo de dibujar ahorita después lo puedes dibujar ahí está un rectángulo en cada uno vamos a dibujar un rectángulo porque la unidad es más fácil dibujarla si están rectángulos dibujo mis rectángulos y solamente después de que dibujo mi rectángulo voy a graficar lo que el profesor ya me ha ido las acciones ya ya ustedes lo han hallado ya está en el primero voy a dibujar dos sextos como hubo dos sextos profesor truquito partimos en tres como si fuera una bandera y para que salga seis tatán ahí está ya está un tercio está más facilito la bandera del Perú un tercio ya está un medio uy que fácil un medio profesor y listo ya hicimos las divisiones solamente nos queda pintar ¿cuánto pinto en la primera fracción de acá arribita? dos dos ya entonces voy a pintar dos ahí está dos sextos dos sextos es equivalente a un tercio son iguales un tercio lo mismo que sí dos sextos uy mire y acá está al revés mira acá dice un tercio ¿cuántas pinto? uno uno pintas uno nada más ya está y en el último ¿cuánto pinto? uno uno también porque hice un medio ya sé que les demora dibujar chicos solamente estoy enseñando cómo hacerlo o le estoy guiando a ustedes para que después lo pueda hacer tranquilo si puede hacerlo a la velocidad conmigo está bien si no no hay problema después de ver el video recuerde que quiere explicar todo lo que debe hacer en el libro para que no tengas problemas en resolverlo ¿ya? hemos hallado fracciones equivalentes a un tercio a dos sextos y a cuatro octavos ahí están sus fracciones equivalentes y una vez más Johnny ¿qué significa equivalente? equivalente es que tienen la misma cantidad ajá o que son que son ¿qué cosa? que son iguales esa palabra muy bien listo ya está continuamos profesor no puede dibujar oye mira el video problema número tres lee por favor Joaquín lee por favor el número tres Joaquín ahí está Joaquín si está creo si está lee el número tres Joaquín uy no se desconectó uy Dios mío la señal a ver Rebeca lee la número tres lee el problema número tres hijita a ver activen su audio para que puedan leer ah Joaquín a veces había salido está volviendo a entrar Joaquín la conexión a veces falla Rebeca ¿me escuchaste hijita? el profesor lee la tres hijita lee el problema número tres el abuelo de Nico divide un terremoto al terreno ya entre sus dos hijos el mayor recibe un tercio y el menor dos sextos ¿quién de los dos hijos recibe la mayor parte del terremoto? el terreno terremoto el terremoto ya digo Rebeca ya gracias Rebequita mira acá están hablando del abuelo Nico que divide su terreno ¿no? para sus dos hijos a ver ¿qué fracción del terreno recibió el hijo mayor? a ver dígame ¿qué fracción recibió el hijo mayor? dígame dígame ustedes dos sextos el mayor el mayor dice acá ¿cuánto recibió el mayor? miren lean lean por favor el menor a ver no escuché nada no escuché se mezcló lo que estoy preguntando es ¿qué fracción del terreno recibió el hijo mayor? un tercio un tercio un tercio atentos atentos niños un tercio un tercio ya ¿qué fracción recibió el hijo menor? dos sextos dos sextos dos ya escribimos dos sextos dos sextos ahora para resolver este problema ¿qué podemos hacer? me dicen acá ¿qué puedo hacer para resolver este problema? ¿qué puedo hacer para resolver el problema? ¿qué podemos hacer? ¿qué hago? a ver ¿qué hago? ¿qué puedo hacer? díganme ustedes ¿qué puedo hacer? pues nada más denme una solución y vamos a ver si podemos usarla ¿no? porque dice ¿quién de los dos hijos recibe la mayor parte? ¿cómo haces tú para tienes dos cosas? ¿cómo haces tú para saber cuál es más cuál es menos? podemos comparar comparar las cantidades para ver quién recibió la mayor parte porque hay pregunta ¿quién recibe la mayor parte del terreno? o sea ¿a quién le dio más? ¿a quién le dio más? ¿le dio más al hijo mayor? ¿o le dio más al hijo menor? ¿a quién creen ustedes que le dio más? a ver díganme antes de resolver el problema al hijo menor al hijo menor le dio más ya al hijo menor profesor le dio dos sextos dos sextos le dio dos y al hijo menor le dio uno nomás un tercio vamos a ver ahora vamos a ver aquí le dio más recuerda al hijo mayor es un tercio y al hijo menor dos sextos acuérdate ya para que me estén ayudando para no estar volviendo atrás representa con tira otro vamos a dibujar otro vamos a dibujar a ver vamos a ver el hijo mayor recibió ¿cuánto recibió el hijo mayor? ¿cuánto recibió el hijo mayor? un tercio un tercio un tercio acá esto lo voy a poner un tercio ya está mira y vamos a pintar acá lo que recibió el hijo mayor le voy a pintar con color verde le voy a pintar mira acá un tercio ¿cuántos cuadraditos pinto de acá? acá está mira acá ya está dibujado ya uno uno ya vamos a pintar un cuadradito vamos a pintar un cuadradito esto le dio al hijo mayor miren ya está y siguiendo ese ejemplo siguiendo ese ejemplo voy a hacerlo del hijo menor al costado primero ¿cuánto le dio el hijo menor? ¿cuánto le dio el hijo menor? dos sextos dos sextos y ahora entonces voy a dibujar voy a dibujar igualito que acá primero voy a dibujar un rectángulo para la unidad y el otro también lo voy a partir a ver vamos a voy a dibujar acá primero mi rectángulo ojalá me salga igualito ojalá me salga igualito dice que está partido entre dos el de arriba va a ser uno la unidad va a ser la unidad del de arriba ahí está el uno mira igualito uy que igualito y el de abajo ¿en cuánto lo voy a partir? primero lo partimos en tres porque era un tercio voy a partirlo en seis voy a partirlo en seis a ver voy a partirlo en seis ojalá me salga lo parto en mitad acá le parto tres partes ya acá también le parto tres partes y ahí está cada uno es un sexto no me alcanza voy a tratar de poner el numerito voy a ver si me alcanza vayan dibujando ustedes mientras yo trato de poner acá el numerito a ver ¿se puede o no se puede? uno seis ya voy a chicar la letra a ver ajá ahí uy si me alcanza creo ahí está uno sobre seis uno sobre seis uno sobre seis uno sobre seis y uno ahí está cada uno es un sexto ya está ya ya dibujé igual que en el anterior ahora vamos a pintar ¿cuánto le dio al menor? ¿cuánto le dio al menor? ¿cuánto le dio? dos sextos dos sextos ya voy a pintar dos de estos cuadraditos que son sextos uno uy qué checo me sale la pintada ahí está ya pinté dos ahora vamos a uy yo observé ¿qué puedo decir de esto? ¿qué puedo decir de esto que he dibujado? que el hijo menor recibió más el hijo menor recibió más y ya miren miren ustedes ¿qué? que tienen la misma cantidad recibieron iguales ahí está profesor pero parecía que este era más no son iguales un tercio y un sexto ah a ver vamos a ver voy a poner acá podemos decir que ambos hijos ambos hijos ¿qué? ¿se pelearon? ¿son malos? ¿son buenos? ¿qué puedo decir? dígame ambos hijos tienen la misma cantidad tienen la misma cantidad cantidad de terreno claro ay esta gracias por comentar cantidad del terreno vayan copiando vayan copiando ya está ahora vamos a justificar la respuesta ¿cómo puedo justificar que ambos tienen la misma cantidad del terreno? matemáticamente ¿cómo puedo decir yo? ¿cómo puedo justificar esto matemáticamente? dividiendo claro puedo comprobarlo dividiendo pero ¿qué son? ¿qué son? ¿qué son? ¿qué son? matemáticas no esto que hemos visto arriba ¿qué son? ¿de qué estamos hablando arriba? ¿qué tema estamos hablando? ¿qué tema es? ¿qué tema hemos hecho en el cuaderno? equivalentes ahí está ambas fracciones equivalentes de terreno eso es lo que acabas de decir tu compañero ahí en voz alta inclusive de José gracias José ambas fracciones de terreno son equivalentes ¿cómo? entre paréntesis equivalentes iguales ya está son equivalentes voy a ver uno por dos dos tres por dos y sale dos sextos listo continuamos nos falta una página creo nos falta una página los estudiantes y los estudiantes de cuarto grado utilizan cartulinas de colores para decorar su aula Nico utilizará un medio frío cartulina Rosa dos cuartos y Patty tres sextos Nico señala que los tres utilizarán la misma cantidad Rosa y Patty no opinan lo mismo y dice uy otra vez ¿cuándo? no por no saber qué fracción es equivalente vamos a ver represento los datos con las tiras vamos a poner con números por ejemplo ¿cuánto hizo Nico? un medio ¿cuánto hizo Rosa? dos cuartos ¿y cuánto hizo Patty? tres sextos yo puedo decir que estas fracciones son equivalentes ¿sí o no? yo te he ayudado acá ponemos un medio es equivalente a dos cuartos es equivalente a tres sextos puedo decir que son equivalentes estoy de acuerdo esto es lo que dijo Nico estoy de acuerdo ¿con quién? ¿con Nico? ¿con Rosa o con Patty? a ver díganme ustedes Nico dice que los tres son la misma cantidad que los tres son equivalentes dice en cambio Rosa y Patty no pero estoy de acuerdo ¿con quién? ¿con quién? pues estoy de acuerdo con Nico son Nico ¿por qué profesor? ¿por qué estas tres fracciones son equivalentes? mire tú multiplicas el uno por el dos sale dos y dos por dos cuatro y si yo multiplico el uno por tres sale tres y dos por tres sale seis son equivalentes estoy de acuerdo con Nico ¿por qué? ¿por qué? porque las tres fracciones porque tienen la misma cantidad ahí está las tres fracciones de cartulina de cartulina tienen la misma cantidad gracias hijitos ¿ya está? profesor no son diferentes no pero ya comprobamos ya que nosotros observamos bien las fracciones pueden ser equivalentes no que el número es más grande no o las fracciones equivalentes recuerda que son diferentes números pero valen lo mismo y lo puedo comprobar con la multiplicación y también con la división ¿no? multiplicando mira uno por dos 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 por dos cuatro uno por tres tres dos por tres seis y si son iguales sale lo mismo continuamos cinco Paco y Paola son los responsables de regar los rabanitos del biobuerzo Paco debe regar dos octavos de esta siembra y Paola un terzo ¿quién de los dos riega la mayor parte? esto si vamos a hacerlo dibujando para saber voy a dibujarlo de Paco acá al costado acá a la izquierda iré Paco a la izquierda miren el mismo rectángulo tengo que tratar de hacer el mismo rectángulo y lo de Paola lo voy a dibujar a la derecha lo mejor no ya sé ya sé lo mejor no así lo mejor uno encima del otro para poder compararlo mejor voy a dibujar acá arriba el de Paco porque es primero Paco está primero dice dos rectángulos uno arriba de otro para poder diferenciarlo y el de Paola bajito mismo tamaño el rectángulo mismo tamaño para ver quién ha regado más dice que Paco en ocho voy a partir en ocho el de Paco en ocho ya está en ocho el de Paco y el de Paola voy a partirlo en tres como una bandera ya a ver vamos a ver Paco dice que ha regado dos octavos voy a pintar dos octavos lo voy a pintar dos voy a pintar dos y Paola un tercio recuerda que si no tienes tiempo para dibujar para enviar el video yo quiero que participes ahí mire ya tengo ya lo hice ya dibujé recuerda el de arriba es de Paco y el de abajo es de Paola la pregunta es quién de los dos riega más quién riega más a ver no escuché no escuché silencio Paola mira mira bien mira Paola regó un tercio y Paco dos octavos pero Paola regó más a ver vamos a ver primero vamos a responder a quién de los dos regó la mayor parte Paola regó la mayor parte ¿por qué? ¿por qué? ¿cómo podría poner? a ver ¿cómo podría decir por qué? ¿cómo saben que por qué? porque lo hemos comparado ajá lo hemos comparado con un gráfico ya está eso es lo que he hecho pues nada más he hecho he comparado con un gráfico y ahí me di cuenta que Paola es un tercio ha regado más que su compañero Paco si no recuerda que te voy a enviar el video para que puedas copiar ¿ya? ya va a acabar el tiempo y quiero que puedas explicarte todo después lo puedes dibujar ¿no? pero convierte el video esto de acá te voy a dejar para ti escuchen si quieres jugar la número 6 nos dice jueguen en pareja con la ficha dominó ¿no? puedes jugar en tu casa con eso ¿cómo es esto profesor? solo te voy a dar un ejemplo esto está en la página 159 tú puedes desglosarlo y sacarlo y cortarlo si quieres jugar por ejemplo mira a ver acá tenemos una fracción acá hay una fracción yo veo acá una fracción en este círculo ¿qué fracción es? a ver dígame este círculo ¿qué fracción es? no es un tercio ¿qué fracción es? no es un tercio mira bien cuente bien ¿qué fracción es? a ver dígame ustedes ese círculo morado ¿qué fracción es? cuenta mira cuenta cuatro sextos cuatro sextos muy bien cuatro sextos ya está tú vas a buscar entre las fichas de abajo que estén yo no están acá una que dé a cuatro sextos y puedes juntarla por ejemplo yo puedo agarrar esta ficha de acá un sexto un sexto mira acá hay un sexto pero ¿qué dibujo está acá? ¿qué dibujo está acá? ¿qué dibujo es este? ¿un tercio? un tercio ah esta va se une con esta de acá se puede unir porque es un tercio a esta este círculo verde este círculo que está picando verde se junta con un tercio ahora pero profesor acá el circulito verde tiene un sexto yo tengo que buscar entre todas las imágenes entre todas porque abajo hay más ¿dónde está un sexto? para seguir avanzando como si fuera una culebrita o sea ¿tú qué vas a hacer? mira vas a hacer así mira tengo mi dominó tengo mi dominó uy qué feo me salió ya y si acá dice un tercio voy a buscar en otro dominó que tenga dibujado que tenga dibujado uy ¿por qué me sale el chico esta raya? que tenga dibujado que tenga dibujado el círculo que está dividido en tres y está pintado uno ¿no? ese hemos visto un tercio ah lo voy a unir con este y acá va a tener otra fracción digamos tiene un quinto entonces voy a dibujar otro dominó otra ficha que tenga dibujado un quinto y así puedo unirlo como si fuera una serpiente así o como un dominó nada más eso se lo dejo para que ustedes lo puedan recortar y puedan jugar en casa ¿ya? lo que vas a enviarme de evidencia es esta última página que es la página 72 lo que has dibujado ¿ya? y en el cuaderno también la última página que trabajamos el profesor la 159 es obligatoria hacerlo no, no, no es para que jueguen es para que jueguen puede jugar ahí recórdalo juega tranquilo no hay problema la evidencia son estas últimas páginas ¿ya? gracias por participar chicos